Mi nombre es W. Clement Stone, uno de los gerentes generales de Napoleon Hill Associates. Es un placer para mí poder presentarles a Napoleon Hill. ¿Cómo están? Encuentro muy contento de tener esta visita personal con ustedes. Pueden tomar asiento, por favor. Y ahora, permítanme pedirles que olviden todos sus problemas y se relajen mientras les muestro la llave maestra para abrir la puerta a cualquier oportunidad que su mente pueda concebir. La llave maestra consta de 17 principios, el primero de los cuales es definir un propósito. Justo aquí, al principio de nuestra visita, voy a hacerles una promesa. Si ustedes deciden firmemente lo que más desean en la vida y lo escriben en un papel para que pueda leerse, yo les daré la llave maestra que les abrirá la puerta para lograr sus deseos, sin importar lo que sean. El momento indicado para que yo les entregue esta llave maestra dependerá solamente del momento en que ustedes estén dispuestos a recibirla. Este es el primero de 13 mensajes que yo les entregaré. Ahora, en cada mensaje, describiré la llave maestra en términos que ustedes puedan comprender, si es que ustedes están listos para hacerlo. Y ahora, les daré la primera pista, ya que la naturaleza de la gran llave maestra es la responsable de todos los grandes logros en cada uno de los llamados en todas partes del mundo. Por favor, escuchen con atención lo que voy a decirles, porque tal vez ustedes descubran el secreto de la llave maestra en esta primera visita. Ustedes pueden obtener su primera pista de la naturaleza de la gran llave maestra cuando yo les diga que los psicólogos han descubierto una ley natural que es la base para todo éxito personal. Yo puedo describírselas en una oración corta para que ustedes puedan comprenderla. Ahora, cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, la mente la puede lograr. ¿No es acaso una declaración profunda? Ustedes notarán que no dice nada acerca de la necesidad de educación, sino simplemente que cualquier cosa que su mente pueda concebir y creer, su mente podrá lograr. Ahora, si ustedes quieren evidencia de que la mente puede lograr cualquier cosa que se pueda concebir sin tener los beneficios de la educación formal, tendrán que recordar que Thomas Edison concibió la idea de convertirse en inventor y vivió para convertirse en el científico más grande en el campo de la invención con tan solo tres meses de formación académica. La primera vez que escuché a Andrew Carnegie describir esta ley natural que hace posible que ustedes, cualquier persona y yo, podamos determinar nuestro valor en la vida y conseguirlo, estaba tan entusiasmado al respecto que comencé a investigar sobre el poder que había detrás de todo esto, y mi curiosidad finalmente me permitió descubrir la llave maestra que les revelaré si ustedes están listos para recibirla. Ahora vamos al segundo de los 17 principios que nos guiarán a la llave maestra con la cual ustedes podrán abrir la puerta para lograr su mayor propósito en la vida. Este principio del éxito es llamado El principio de la mente maestra. Quiero que ustedes comprendan la naturaleza del principio de la mente maestra, ya que ustedes deben usarlo antes de que puedan tomar posesión de la llave maestra. Esta es una definición comprensible de la mente maestra. Consiste en dos o más personas que trabajan en perfecta armonía para poder conseguir un propósito. Ahora ofreceremos algunos hechos interesantes acerca de la mente maestra, los cuales nos darán una idea de su importancia y de lo necesario que resulta que ustedes puedan adoptar este principio para hacer uso de él y así poder obtener el éxito en la ocupación que ustedes hayan elegido. Primero que nada, este es el principio a través del cual ustedes podrán apropiarse y usar la educación, experiencia, la influencia y tal vez el capital de otras personas para llevar a cabo sus propios planes en la vida. Este es el principio a través del cual ustedes podrán completar en un año más de lo que hayan podido lograr sin él en toda su vida, si es que ustedes dependían únicamente de sus propios esfuerzos para lograr el éxito. Y he escuchado estudiantes de la Biblia muy bien informados decir que la primera aplicación conocida de la mente maestra fue aquella que existió entre el Nazareno y sus doce discípulos. De una cosa estoy absolutamente seguro. Cuando ustedes formen una verdadera alianza de la mente maestra con otros y trabajen con ellos en un espíritu de perfecta armonía ustedes podrán controlar libremente las fuerzas espirituales dentro de sí mismos para lograr sus planes y sus deseos. También sé que el principio de la mente maestra puede darles protección absoluta en contra del fracaso, siempre y cuando su propósito de usar este principio sea benéfico para todos aquellos a quienes ustedes incluirán. En mi búsqueda mientras organizaba la ciencia del éxito tuve la colaboración de prácticamente todos los hombres que gozan de un éxito excepcional y que este país ha producido durante los últimos 50 años. Y puedo decirles que definitivamente su éxito se debió sobre todo a su conocimiento sobre la aplicación del principio de la mente maestra. También deseo llamar su atención hacia el hecho de que nuestro grandioso estilo de vida americano y nuestro inigualable sistema de libertad empresarial ha sido construido sobre el principio de la mente maestra. El mayor documento jamás concebido por la mente del hombre es el perfecto ejemplo del principio de la mente maestra en acción. Se trata de la declaración de independencia y la mayor evidencia de la importancia de mantener una perfecta armonía en una alianza de la mente maestra puede ser hallada en el hecho de que los 56 hombres que firmaron la declaración de independencia sabían muy bien que podría convertirse ya sea en un documento de libertad para toda la humanidad o bien en una sentencia de muerte la cual causaría que cada uno de los firmantes fuera ahorcado. Ahora, permítanme que veamos cómo el principio de la mente maestra ha traído el éxito a personas que todos conocemos. Primero, consideren cuando Kate Smith comenzó su carrera de cantante ella tenía problemas para ganar suficiente dinero con su canto y pagar sus gastos y tal vez ella nunca hubiera logrado que su canto fuera solvente si no hubiera descubierto y aplicado el principio de la mente maestra el cual le permitió el acceso a la llave maestra para el éxito al formar una alianza de mente maestra con Ted Collins. Y de acuerdo a un artículo que leí en Reader's Digest Kate Smith ganó un poco más de 13 millones de dólares y ella aún sigue reportando ingresos. 2. Recuerdo cuando Edgar Bergen y ese pequeño y lindo bloque de madera conocido como Charlie McCarthy solían actuar en cualquier lugar donde los contrataran y sospecho que lo único que ellos obtenían por sus servicios era tan solo una comida. Sin embargo, Edgar Bergen es un hombre inteligente en el campo del entretenimiento así que formó una alianza de la mente maestra la cual lo llevó a él y a Charlie a millones de personas a través de la radio y la televisión y sospecho que él ya ha dejado de preocuparse por el dinero. Y tal vez ustedes se sorprendan cuando les diga que el gran imperio industrial Ford empezó con la formación de una alianza de la mente maestra entre Henry Ford y su esposa. Al principio de su carrera, Henry Ford era tímido y le hacía falta confianza en sí mismo. Fue la señora Ford quien inspiró a Henry Ford con la fe y el coraje para continuar perfeccionando sus carruajes los cuales ya no utilizaban caballos aunque sus familiares y sus vecinos generalmente trataban de desanimarlo diciéndole que dejara de perder su tiempo con el artefacto, como él lo llamaba. 4. La Federación de Estados conocido como los Estados Unidos de América es la nación más rica y poderosa que una civilización haya producido hasta ahora y el secreto de nuestra fuerza y riqueza consiste en nuestra forma de gobierno a través del cual todos nuestros estados funcionan en un espíritu de armonía basado en el principio de la mente maestra a través de un gobierno federal centralizado que se localiza en Washington. Si ustedes trabajan por un sueldo, tienen una maravillosa oportunidad de alcanzar un mayor ingreso o ascender a una posición de mayor responsabilidad formando una alianza de la mente maestra con los trabajadores asociados incluyendo a la gerencia. Bueno, esta tercera visita nos lleva al principio del éxito que ha marcado el momento crucial de cada una de las personas que han ascendido por sí mismas desde los niveles más bajos del éxito hasta los niveles más altos de la realización donde cada persona obtiene lo que desea. Este principio es llamado el hábito de ir más allá lo que significa el hábito de prestar más y mejores servicios de los que se pensaba dar y hacerlo con una actitud mental positiva. Voy a decirles todo lo que sé acerca de este principio mágico de progresar por nuestros propios esfuerzos porque es la única regla que ustedes deben seguir si es que esperan escribir su propia etiqueta de valor y asegurarse de que lo conseguirán. Permítanme describirles este principio del éxito con una fórmula muy breve que podrán recordar fácilmente. La llamo la fórmula CCAM, lo que significa la calidad del servicio que prestan más la cantidad del servicio que prestan más la actitud mental con la cual prestan sus servicios mismos que determinarán el lugar que ocuparán según la vocación que hayan elegido y la compensación que obtendrán por dichos servicios. Si ustedes examinaran cuidadosamente a la gente exitosa que conocen descubrirían que ellos siguen la fórmula CCAM aunque tal vez lo hagan de manera inconsciente. Yo deseo darles una gran ventaja sobre aquellos que siguen la fórmula inconscientemente. Deseo mostrarles cómo hacer uso de ella deliberadamente con alevosía y ventaja para que logren que el principio dé grandes resultados de manera rápida. Ahora, debo decirles algunos de los beneficios que gozarán si siguen el hábito de ir más allá. 1. Este hábito les traerá la atención a su favor de aquellos que pueden proveerles las oportunidades para ascender hacia circunstancias más favorables y lo harán. 2. Esta grandiosa ley natural de ir más allá los colocará en una posición donde los servicios que ustedes prestan darán como resultado recompensas más grandiosas de lo normal. Y 3. Seguir este hábito los hará indispensables o en su oficio o en su vocación y por lo tanto estará en una posición donde podrán determinar su propia etiqueta de valor. Y 4. Este hábito les ayudará a sobresalir en su línea de trabajo ya que cada vez que presten un servicio, ustedes se esforzarán por hacer un mejor trabajo del que hubieran podido hacer antes. 5. Si ustedes trabajan para recibir un salario o un sueldo, este hábito les dará la preferencia cuando el trabajo sea escaso y otros sean despedidos. Y 6. Les ayudará a beneficiarse por la ley del contraste porque nadie a su alrededor estará yendo más allá y se quedarán solos en un segundo plano. Y 7. Siguiendo este hábito de hacer lo mejor que puedan con todos sus esfuerzos y hacerlo con una actitud mental agradable mejorará su personalidad y los hará ser agradables con otros. Y 8. También los ayudará a desarrollar su ingenio y una imaginación activa ya que estarán buscando continuamente nuevas y mejores formas de ofrecer sus servicios. 9. Los inspirará a fomentar su propia iniciativa en lugar de estar esperando a que alguien les diga lo que hay que hacer, hábito que es el primer paso en la vocación de liderazgo. El hábito de ir más allá definitivamente les desarrollará una gran confianza en sí mismos y les dará el valor suficiente para avanzar sin temor a las críticas de los demás. Y aquí hay un hecho que hace que si no fuera por sus beneficios de ninguna manera podrían justificar el querer adoptarla y es que los ayudará a dominar el hábito destructivo de la amorosidad que es el hábito que encabeza las causas del fracaso. 12. Ir más allá influirá en otras personas para respetar su integridad y los inspirará a ser más cooperativos con ustedes en un espíritu amigable. Y 13. El hábito los ayudará a desarrollar un propósito definido, lo cual es el primer punto para obtener el éxito personal y los frena de ir a la deriva por la vida sin saber lo que quieren o hacia dónde van. Y número 14. Y aquí está la gran recompensa que este hábito les dará. Los proveerá de la única excusa para pedir un ascenso a un mejor nivel en la vida y con una mejor paga. Obviamente, si ustedes están haciendo más de lo que se les pidió hacer, entonces les pagarán por todo lo que les corresponde y tendrán derecho a pedir un mejor pago o un ascenso. Ustedes entienden este punto y valerán su significado. ¿No es así? 15. El último pero no menos importante. El hábito de ir más allá condiciona a su mente a mantener una alianza de la mente maestra con otros. Venimos ahora a la cuarta visita, donde voy a mostrarles el mayor de los beneficios, y con esta presentación, la llave maestra para el éxito estará a su alcance. Digo que este es el mayor de los beneficios, porque es el cuarto de los 17 principios del éxito con el cual ustedes podrán atraer el poder supremo que el universo entero ha creado y que corre a través de él. El nombre de este principio es Fe Aplicada, y quiero que ustedes lo recuerden no como algo que yo les traigo, sino como algo que ustedes ya poseían, aunque tal vez ustedes no habían hecho uso de él en el pasado. Ahora permítanme decirles lo que es la Fe Aplicada y lo que pueden hacer con ella. La Fe Aplicada es la actitud mental con la cual ustedes pueden limpiar su mente de todos aquellos temores y dudas y dirigirlos hacia el logro de aquello que ustedes más desean en la vida. En nuestra primera visita, les dije que ustedes, cualquier persona y yo, habíamos sido bendecidos con el privilegio del control completo sobre una cosa especial, y eso es el derecho exclusivo de tomar el control de nuestras propias mentes y dirigirlas hacia el logro de cualquier cosa que deseemos en la vida. La Fe Aplicada es la actitud mental que debemos cultivar y mantener antes de que podamos tener el control total de nuestras mentes. Es el medio a través del cual romperemos el sello de ese sobre que mencioné en nuestra primera visita y tomaremos posesión absoluta de las seis diferentes riquezas que obtendremos como resultado de tomar posesión de nuestras mentes y hacer uso de ellas. Esas seis riquezas, como ustedes recordarán, son salud, tranquilidad mental, vigar el amor en cualquier forma que elijan, liberación de los miedos y las preocupaciones, una actitud mental positiva y riquezas materiales de su propia elección y en las cantidades que deseen. Nos encontramos ahora, en este preciso momento, de pie frente a la puerta de entrada, la cual puede abrirse solamente con la gran llave maestra del éxito y estoy dándoles la pista más cercana que he mencionado, así como la manera de poseer esta llave. Con el fin de que ustedes puedan condicionar su mente para adoptar y usar la fe aplicada, ustedes deben comprender que hay dos maneras en que pueden utilizar su fe. Ustedes pueden colocarla en sentido contrario y utilizarla de manera negativa, permitiendo que su mente dé lugar a aquellas circunstancias o cosas que ustedes no desean, tales como la pobreza, la enfermedad, el fracaso o la derrota. Y esto es precisamente lo que la mayoría de la gente hace, lo cual explica por qué la mayoría de la gente va por la vida en la miseria y la necesidad. Sin embargo,